Pese a gozar de fama y dinero por su trabajo musical, Tecasi 699-INE tiene en su haber una serie de conflictos con la justicia que lo han llevado a prisión. Aquí la historia. Cuando Tecasi 69 debutó en 2017 con el sencillo Gummo y de inmediato comenzó a ganar. Fama al colocar este tema en el número 12 del Billboard Hot 100, el cual fue certificado como platino por la Recording Industry Association of America. A inicios de 2018, el rapero lanzó el mixtape de I-69 que también resultó un éxito y su fama se consolidó. Sin embargo, a la par de sus logros profesionales, los problemas legales para este compositor y productor también salieron a la luz. El 18 de diciembre de 2019, fue condenado en Estados Unidos a dos años de prisión por sus vínculos con una pandilla que, se asegura, realizaba prácticas violentas y otros delitos. Misma asociación que lo ayudó a alcanzar el éxito en la musical. Los cargos que le imputaron al representante de música urbana orquestación de tiroteo que cobró una víctima, así como posesión de armas de fuego, violencia, robo a mano armada y tráfico de drogas. Con el fin de reducir su condena, el artista colaboró con la fiscalía para dar información sobre dicha banda conocida como Nintra Gangsta Blads, cuya sede se encontraba en Brooklyn. Al convertirse en el testigo estrella de las autoridades, se lograron varias detenciones. Además, el intérprete de Fefe se declaró culpable a todo vínculo con la mencionada banda. A la par de este juicio, el famoso tuvo que enfrentar otro proceso legal por violencia doméstica, debido a que su expareja sentimental Sara Molina levantó una denuncia en su contra por dicho acto. Daniel Hernández, nombre real, admitió su culpabilidad en este hecho que cometió de 2011 a noviembre de 2018. El primer delito por el que 699-INE fue acusado ocurrió en 2015, cuando se le señaló de supuesto abuso a una menor de 13 años, en aquel momento. Este estadounidense había cumplido 18 años y ya era considerado adulto para las leyes de su país. Otros de los delitos por los que se le acusó al rapero estadounidense fue el supuesto abuso a una menor de 13 años. En 2015 fue cuando se le acusó de este crimen, año en que cumplió los 18 y ya constaba como adulto bajo las leyes. En aquel momento, la única sanción que le dieron fueron cuatro años de libertad condicional. En 2021 fue señalado de golpear a una stripper, cuyas heridas ocasionadas por la agresión con una botella de champaña ocasionaron que la víctima recibiera varios puntos. Así que el rapero debería pagar 10 millones de dólares que, hasta hace unos días, no había cubierto. Los problemas jurídicos no terminan para esta celebridad, ya que en agosto pasado lo detuvieron por no cumplir con la orden de tráfico. Aseguró que no sabía nada y no había recibido multa alguna. Tras pagar una fianza de 2 mil dólares quedó en libertad. Su más reciente detención ocurrió el pasado octubre cuando fue arrestado en República Dominicana tras sospecha de agresión a dos productores musicales en medio de un aparente conflicto que involucraba a su novia, Yailin. De momento, Hernández está envuelto en un escándalo a causa de supuestas agresiones a Yailin. Si bien él ha señalado que fue la modelo quien lo golpeó, ella asegura que tiene pruebas que él es el agresor. Solo con el tiempo se verá cita que si 699 INE ya no está envuelto en asuntos legales. ¡Gracias!